Tres hombres fueron detenidos como sospechosos de haber participado en el robo cometido contra una panadería ubicada en la cercanía de la Escuela Federico Salas Carvajal en San Juan de San Ramón. Los oficiales de la Fuerza Pública lograron la captura como parte de los operativos de patrullaje que se realizan en el Cantón Poeta. La captura ocurrió la madrugada de este lunes. Los sujetos aprehendidos fueron identificados con los apellidos Calvo, Vadilla y Delgado. De acuerdo con el reporte policial, estas personas se desplazaron en un vehículo marca Nissan color blanco, dentro del cual habían colocado los materiales sustraídos del establecimiento. En una de la mañana, los agentes del Organismo de Investigación Judicial llegaron hasta la calle que comunica la zona escolar con la Ruta 702 en la cercanía del barrio Los Gardines donde realizaron la recolección de evidencia. Además del robo, fuentes policiales confirmaron que los tres sospechosos tienen antecedentes por otros delitos tales como asalto, falsificación de documentos, robo de vehículo y hurto, entre otros delitos. La Fiscalía será la encargada de solicitar las medidas cautelares en contra de los detenidos, las cuales deben ser fijadas por un juez. Funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad procedieron la mañana de este lunes a reubicar un poste del tendido eléctrico, el cual se encontraba frente a las instalaciones del nuevo Palí de Palmares. Este poste estaba ubicado 100 metros al norte de la terminal de buses de la empresa Carvaches, en la vía que comunica con el distrito de Zaragoza. Una denuncia planteada por pobladores en la red social Facebook dejó en evidencia que el poste, luego de la demarcación vial realizada en el sector, había quedado dentro de uno de los carriles para el paso de los vehículos. Esta situación fue señalada por cuanto ponía en peligro no solo la seguridad de los conductores, sino de los peatones que caminaban por la zona. Sí, era lo mejor por un accidente que en cualquier momento ocasionaba. Y todavía la barbaridad fue que le hicieron la raya blanca al lado acá del poste. O sea, el poste estaba metido en la carretera. Y fue lo mejor que hicieron antes de que hubiera un accidente. Esa es mi opinión. Bueno, yo en mi opinión veo que no fue la mejor solución. Tal vez el tiro era haberlo eliminado de viaje. Pero ya, por lo menos un poquito. Como somos aquí, por lo menos alguna solución la encontraron. Este sector está viviendo un crecimiento comercial muy importante debido a la llegada de centros comerciales dedicados a la venta de alimentos y productos no perecederos, así como la pronta apertura de una gasolinera que se encuentra en su etapa final de construcción.